Música Hermosillo, Sonora, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, juró por la memoria del finado Luis Donaldo Colosio que cumplirá todos sus compromisos con el Estado de Sonora. Durante su cierre de campaña, en el expoforum de esta ciudad, el aspirante recordó al priista que fue asesinado en 1994 durante un mítin en Lomas Taurinas, juró, ante la memoria de Luis Donaldo Colosio, que voy a responderle al pueblo de Sonora, expresó el tabasqueño. El recuerdo del que fuera el candidato presidencial del PRI llegó hasta el templete en el que también estaba quien fue el secretario particular de Colosio, Alfonso Durazo. Foto, Reforma Hoy, como candidato de Morena al Senado por el Estado de Sonora, también rememoró a aquel priista, Viva Colosio, gritó López Obrador al final de su discurso en el que lanzó vivas para Hermosillo, Sonora y México, porque Colosio, se le preguntó al salir del lugar, porque Colosio fue víctima del autoritarismo, respondió el exjefe de gobierno. Monumento a Luis Donaldo Colosio en el Paseo de la Reforma Foto, Wikipedia.orgoy, el PRI recuerda a Colosio con ceremonias luctuosas, mientras su hijo es candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación local en Nuevo León. Esta tarde, al salir del recinto, la camioneta de López Obrador quedó atrapada por el tumulto de agente durante más de 20 minutos. De hecho, el propio candidato detuvo la marcha del vehículo y descendió de él cuando observó que una mujer cayó al paso de la camioneta que lo trasladaba al aeropuerto. El tabasqueño fue llevado hasta el aeropuerto de esta ciudad para tomar un vuelo con destino a Chihuahua, donde también cerrará campaña, en esta nota, elecciones 2018 Sonora López Obrador cierre de campaña Colosio.